La diferencia entre ver y sentir una imagen Epson Impresoras, proyectores, scanners y cámaras digitales Epson Epson, imágenes sin límites La afeitada más avanzada es tan fácil como Uno, dos, tres Fácil de cargar, fácil de limpiar Y tres hojas que me afeitan más ras en una simple pasada Más tres De Chile Muy pronto, ellos vienen A borrar esa ridícula sonrisa de tu planeta Son grandes Pequeños Espialados Se meten debajo de tu piel Evolución Consulte su cartelera de cine Era ágil como Julius Sirve Driblaba como Magic Johnson Y saltaba tan alto como Michael Jordan Pudo ser el mejor Pero encontró un solo obstáculo El mismo Rebote La leyenda de Earl, la cabra Mánico Mañana por TNT Hola y bienvenidos a Las Vegas Una ciudad que lo tiene todo Casinos, hoteles, mujeres hermosas Y artistas reconocidos mundialmente Un lugar perfecto para filmar una película ¿No? Soy Paco Grifel Y quiero invitarlo a que juntos nos acompañen A disfrutar de Tour TNT en Las Vegas Durante todo este mes le presentaremos Algunas de nuestras películas favoritas Mientras que recorremos esta ciudad única en el mundo Así es que ya lo sabe No se pierda Tour TNT en Las Vegas Comenzando el viernes 3 de agosto con Boxing Solo por TNT Taxi Vamos, arranque ¿A dónde? Yo le indico No me pasee, acelere Voy a tener que parar Pero, ¿qué hace? Tenía que doblar en esa No se puede, señorita No me importa, dé la vuelta Voy a tener que parar Usted para cuando yo le digo ¡Ay, sí, sí, sí! Es por acá ¿Cómo cree usted que me siento al avisarle Que tengo que ir al baño? Pasa en las películas Pasa en la vida Pasa en TNT Mañana, ve a La Chica del Calendario Seguida por Jóvenes Confundidos Película dirigida por Spike Lee Y para completar, Rebote La leyenda de Earl La Cabra Manigol ¿Rubertito? 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 ¡Rubertito! 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 Pasa en las películas, pasa en la vida, pasa en TNT Mi nombre es Rosti Griswald y este es mi viaje de vacaciones a Wally World Al comienzo tuvimos algunos problemas Papá se perdió en un barro y le dispararon en Kansas Pero no le pasó nada También, el nado desnudo con una increíble desconocida y despertó a todo el hotel Fue muy cómico Finalmente, llegamos a la casa de mi primo Eddie Él nos regaló su perro, le gustaba mucho morder Ah, claro, tía Edna, duerme todo el tiempo Aquí estamos papá y yo disfrutando de un buen rato Después de todo esto, llegamos a Wally World Y a pesar de que mi papá se volvió un poco loco y asustó a algunas personas Estas fueron las mejores vacaciones de mi vida Si quieren ver más de mis vacaciones, no se pierdan vacaciones El jueves 9 de agosto por TNT Platino No, 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 no Gracias por ver el video.